La primera camuflaqueada Y mi cargador de 30 Una, dos o tres granadas Para asegurar la presa En su mano trae la lista Vamos a la lista, nena Falta confianza de gente 100% Zambana Está pesado en la gente La primera camuflaqueada La primera camuflaqueada La primera camuflaqueada La primera camuflaqueada Culiacán está de amor En los cielos de la primera La primera camuflaqueada 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 De gente sin verbal, de grana enemiga Renoma de escuchar La voz es el problema En fin a los años Inocentes para afuera Contrarios para afuera Fue muy negra y dinosaura Operaciones de altura ¡Gol! 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 ¡Sotis!